No pues está bien ahí vamos ya Yo aquí con el Cercat del Cercat Se que me da pincho No pues ya no Vamos, con todo El Cercat de Salva Te está grabando Te está grabando El Cercat de Salva Hecho de mi gente Pudió haber nacido En el barrio Más humilde Alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Tengo la desgracia De los unedicos del pueblo Cuento entre la gente Que no hayas de falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como América Soportando la tristeza Atrás de la ilusión Yo camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Porque no tengo dinero Tengo mucho corazón Eres chévere mi hermano Cártale Descendiente de San Vicente Salvatrucho por fortuna Desdichado en los amores Soy borracho y probador Cuántos millonarios Quisieran vivir mi vida Para cantarle a la pobreza Sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo Ser del barrio más humilde Alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Que se mueran los veos Que se mueran los veos